El reloj no te espera ni a ti ni a mi, funciona para así Yo invierto sus afas, me involucro en su retrogenesis Son tiempos de cambio y conciencia desde el otro lado yo Si tienes hambre, cógelo, si tienes hambre, dáselo Los niños en el parque rulando TV no leen libros De la calle al réfor, del réfor al no futuro escrito Y al que perdió un amigo por la plata o por el pico No le verás alas de arte, bolsa y perico O te mueves o caducas chico, escupo químico inmortal Mi propio equilibrio, mi chin, mi chan, mi tao mental, mi dualidad Introspección al sitio donde muchos creen ver Pero yo solo sé entrar Deja esa mierda, no te hace bien, decía Escribo de noche y forjo mi vía Toco la proa de mi yo ahogado en su sabiduría Y te hablo de todo y te hablo de nada porque así es mi vida El dolor de una madre en oriente y su hijo en brazos Las lágrimas en el cielo como Eric Clapton I can only see pain en este trozo del cosmos Hoy pido paz para el hombre que solo quiere paz para su entorno El amor no es recíproco, se pierde en el aire Óyeme, mirando la vida desde el puto alambre Canalizando el mal por cable Mi yo, mi ego, lona y bombón Y pilla en el micro y se pasa en el juego Dame proba, si tu vida se desploma Nada nos corta las alas, mama, vuelvo a estar en boga Cómo va atrapando la rutina a las personas Qué puta soga, te aburres o te descontrolas Yo no sé estar quieto, ni frenar en seco Qué puto reto, depresión es el secreto Cae encima la verdad, la mentira y no se va por completo El que se muere sin el que se olvida Qué infame, los recuerdos se me salen Rallados graves, ahora están causándome derrames No dejes que nadie te pare, tío, vive suave Muchos saben todo lo que cabe en una vida que arde Fuck fame, de diarios tan enrevesados No hay ley, el rey con 26, yo Mucho tiempo atrás ni yo mismo me entendía Y ahora vivo haciendo el más difícil todavía Que no haya demasiados blancos en tu agenda Se te va a comer el mundo en dos o tres vueltas